Retoño mío Esta es la bendición de tu madre Nunca olvides a Dios Ni un momento Adorando por siempre Al Señor del universo Oh, my high child This is your mother's blessing May you never forget God Even for a moment Worshipping forever The Lord of the universe Retoño mío Esta es la bendición de tu madre Recordando a Dios Todos los errores Son purificados Y todos nuestros ancestros Son acogidos Y salvados Siempre canta el nombre de Dios Dios está en tu interior Dios es infinito Que el verdadero Gurute sea amable Que ames estar en compañía de santos Que tu prenda de vestir Sea la protección de Dios Que tu sustento sea el canto De la alabanza de Dios Que la meditación Que la meditación en Dios Se cumpla Que la preocupación Nunca te consuma Haz de tu mente El abejoro El abejoro Y que los pies del lodo de Dios Sean la flor Oh sirviente Nanak Hata tu mente De esta manera Como el cabilán Encuentra la gota De lluvia y prospera Como el cabilán Encuentra la gota De lluvia y prospera Retoño Mío Esta es la bendición De tu madre Nunca os vides a Dios Ni un momento Recortando Adiós Todos los errores Son purificados Y todos nuestros ancestros Son acogidos Y salvados Siempre canta El nombre de Dios Jare Jare Dios está en tu interior Dios es infinito Que el verdadero Curute Sea amable Que ames Estar en compañía De santos Que tu prenda Que tu prenda De vestir Sea la protección De Dios Que tu sustento Sea el canto De la lepanza De Dios Debe Debe Bebe el nectar Preocupación nunca te consuma Haz de tu mente el abejoro Y que los pies del lodo de Dios sean la flor Oh sirviente enana, ata tu mente de esta manera Como el gavilán encuentra la gota de lluvia y prospera Como el gavilán encuentra la gota de lluvia y prospera Como el gavilán encuentra la gota de lluvia y prospera